Golilla Curagua, una lindísima hija de Guasito. Lleva de mucha rectangularidad, buena línea superior y excelente cuello. Guasito freno de oro y padre ya de una freno de oro, entre otros grandes animales, como también es el vocal de bronce Golilla Patrón. Por abajo, una hija de Nochero Encontrón, que combina Zapateado, Andrajosa, Chuchoca, Rotosa Mía y la Melincue Paula. Un pedri funcional excepcional en una lindísima potranca.